... ...Documentos, Radio Nacional de España... ...Fernando Zobel y el Museo de Cuenca. Uno puede haber en una nación pan... ...si la nación no lo produce... ...el que se crea que las cantidades ingentes... ...de divisas que representan el pan... ...pueden volver del extranjero por artilugio... ...sin que se produzcan en la nación... ...o se cambien por otros bienes... ...está completamente equivocado. La autarquía económica que padeció España... ...tras la guerra civil duró 20 años... ...además de en los medios de producción... ...se dejó sentir en todos los ámbitos de la sociedad... ...y el mundo del arte no se libró de penurias. Una pregunta al escultor Juan de Ábalos... ...que ocupa puesto de escollante... ...entre la nueva generación de modeladores españoles... ...trabaja en su estudio... ...y en una pausa de su labor... ...responde a nuestra pregunta... ...¿por qué eligió usted el tipo de escultura figurativa... ...en su aportación al monumento del Valle de los Caídos? Pues había que hacer algo... ...que fuera humanísimo... ...y que... ...estuviera... ...en él encerrada nuestra tradición... ...nuestra manera de ser... ...nuestra manera de creer... ...en 1955... ...dos años antes de que el grupo El Paso... ...pusiera en tela de juicio... ...las propuestas estéticas del régimen... ...llegó de Manila... ...Fernando Zobel de Ayala... ...un español con mucho mundo... ...había nacido en Filipinas... ...era pintor... ...y licenciado en filosofía por Harvard... ...aunque viajaba frecuentemente a España... ...aquella no fue una visita más... ...porque Zobel... ...que entonces tenía 30 años... ...descubrió a los artistas abstractos de nuestro país... ...esa generación fue la piedra angular... ...sobre la que crearía... ...una década más tarde... ...el Museo de Arte Abstracto Español... ...que tuvo y tiene como sede... ...las Casas Colgadas de Cuenca. Una de las cosas curiosísimas de la pintura española... ...es que siempre ha habido algún buen pintor... ...yo no sé qué pasa en España... ...pero yo creo que desde tiempos prehistóricos... ...siempre ha habido alguien que ha pintado divinamente... ...lo que ha habido muy poco... ...son grupos de pintores. Fernando Zobel hizo estas declaraciones... ...y todas las que vamos a escuchar... ...durante una entrevista que concedió... ...a Radio Nacional de España... ...en agosto de 1983... ...diez meses antes... ...de sufrir el infarto que acabó con su vida en Roma. Hombre... ...grupos de pintores muy buenos... ...ojo... ...eso realmente que yo sepa... ...se dio un grupo precisamente... ...de estos nacidos... ...sobre los años 1600... ...y yo creo... ...sabes de la distancia... ...que ha habido otro gran grupo... ...de pintores buenísimos... ...lo que se ha llamado... ...la generación de los años 50... ...o sea una serie de pintores... ...que han nacido sobre... ...entre 1920 y 1930... ...eso es una de las cosas... ...que queríamos... ...que nos interesaba mucho... ...enseñar en el museo... ...que no eran cuatro... ...cuatro tíos... ...sino que eran 40... ...50 personas... ...que estaban pintando divinamente... ...pintando y haciendo escultura a la vez. ...se juntaron primero... ...por un lado... ...el Davosé de Barcelona... ...el Paso en Madrid. Rafael Pérez Madero... ...colaboró con Zóbel... ...durante dos décadas... ...hasta su muerte en 1984... ...entre otras muchas exposiciones... ...ha sido comisario de la antológica... ...que le dedicó el Reina Sofía... ...en 2003. ...donde puedes dar... ...10, 15 nombres... ...si no todos de primera fila... ...como Tapies o Chillida... ...pero sí de una segunda fila muy alto... ...donde se puede incluir... ...desde Montpós, Emperes... ...Rueda, Torner, Feito... ...bueno, Millares... ...es otro de los grandes para mí... ...aunque ellos recogían... ...muchos, los catalanes... ...muchos del surrealismo... ...verían cosas de Dalí... ...Miró, Picasso... ...y venían por ahí... ...pero también dejaron una boya profunda... ...en las siguientes generaciones. De alguna manera... ...la aparición de... ...Fernando Zóbel en la España... ...de los años 50... ...en algún sentido debió ser... ...como la aparición de un dios griego... ...en medio de la vida ordinaria... ...de la Grecia del siglo IV a.C. ...o la aparición de una especie... ...como de astronauta... ...en un poblado Masái. Manuel Fontán... ...director de exposiciones... ...de la Fundación Juan Marc... ...es el actual responsable... ...del Museo de Cuenca. No es que no hubiera españoles cultos... ...españoles viajados... ...españoles cultivados... ...es que... ...la España del momento... ...era una España... ...muy particularmente... ...centrada en sí misma... ...una España... ...casi todavía de pos posguerra... ...y que de pronto... ...apareciera una persona... ...pues... ...políglota... ...cosmopolita... ...con una formación... ...con una cultura... ...pues absolutamente universal... ...y que además... ...se conjugara eso... ...en su personalidad... ...con un carácter... ...generoso... ...articulador de amistades... ...tejedor de relaciones humanas... ...creo que para el arte español... ...y para esas generaciones... ...de artistas españoles... ...ha sido algo... ...muy importante... ...y esencial. Desde aquel 1955... ...cuando Fernando Zobel... ...descubrió a los artistas... ...abstractos españoles... ...hasta que abrió sus puertas... ...el Museo de Cuenca... ...transcurrieron... ...once años... ...su creación fue producto... ...de una serie de coincidencias... ...la más importante... ...acaso... ...que Zobel trabara amistad... ...con Gustavo Torner... ...un ingeniero de montes... ...que ya despuntaba... ...como pintor... ...Torner... ...natural de Cuenca... ...donde sigue teniendo... ...su estudio... ...recuerda a Documentos... ...Radio Nacional... ...la impresión que le produjo. Fernando... ...lo que era... ...un hombre... ...muy cosmopolita... ...y que viajaba... ...por todos los lados del mundo... ...y estaba enteradísimo de todo... ...él vio pintar al natural... ...quiere decir... ...estaba delante de él... ...alla Son Polo... ...por ejemplo... ...y él se despertó... ...la vocación de pintor... ...viendo un cuadro de arrozco... ...no un cuadro... ...una exposición... ...cuando en España nadie sabía que existía... ...decía... ...que como objeto... ...la pintura española... ...era lo mejor y más barato... ...la relación calidad-precio... ...y lo mejor del mundo... ...que era una pena que... ...y entonces... ...es cuando él empezó a... ...a tener... ...y a... ...adquirir y a buscar... ...y además... ...él tenía curiosidad... ...cuando iba a una ciudad... ...preguntaba que qué pintor había... ...que no fuese famoso... ...pero que... ...tuviese interés... ...iba a las guardillas y tal... ...el primer contacto de Fernando Zobel... ...con la obra de los artistas abstractos españoles... ...tuvo lugar en una galería... ...de las pocas que había en el Madrid de los 50... ...en aquella exposición colectiva... ...participaban entre otros... ...Jorge Oteiza... ...Rafael Canogar... ...Luis Feito... ...y Néstor Basterrechea... ...Alfonso de la Torre... ...historiador y crítico de arte... ...ha sido comisario de varias exposiciones... ...sobre arte abstracto español... ...en 1997... ...organizó en Madrid una... ...que llevaba por título... ...el Grupo de Cuenca. Sobre la librería Fernando Fe... ...había una galería... ...se llamaba Artistas de Hoy... ...en donde se empiezan a desarrollar... ...las primeras exposiciones abstractas... ...hay que pensar que... ...el debate... ...de esos mediados de los 50... ...en España... ...era todavía un debate... ...sobre la validez de la abstracción... ...y en ese sentido... ...Fernando Fe... ...con... ...Con Clan... ...que estaban las dos galerías... ...muy cerca... ...Fernando Fe en la Puerta del Sol... ...y Clan en la calle Esposimina... ...pues supusieron como... ...los dos principales lugares... ...no sé por ejemplo... ...ahí en el año 55... ...se podía ver obra de Oteiza... ...por poner un ejemplo... ...y esa primera visita... ...que hace Fernando Zobel... ...podemos decir... ...que es el descubrimiento... ...de lo que... ...es la joven pintura española... ...joven pintura y escultura... ...y ahí compra sus primeras... ...sus primeras piezas". Fueron dos cuadros... ...Composición oscura... ...de Guillermo Delgado... ...y pintura roja... ...de Feito. Los artistas abstractos españoles... ...vivían una suerte... ...de exilio interior... ...un personaje controvertido... ...de la cultura oficial... ...Luis González Robles... ...empezó a darlos a conocer... ...en las bienales hispanoamericanas... ...auspiciadas por el régimen... ...sus detractores... ...todavía le reprochan... ...que los presentara en tropel... ...para que sonara la flauta con alguno... ...a la primera de estas bienales... ...que tuvo lugar en Madrid... ...el año 1951... ...llevó cerca de 900 artistas... ...a partir de 1956... ...González Robles los promovió... ...con parecido criterio... ...en las de Venecia... ...Sao Paulo y Alejandría... ...poco a poco... ...empezaron a destacar fuera de España... ...Tapiest, Chillida y Oteiza... ...fueron los primeros... ...pero en su propio país... ...se les ignoraba... ...Fernando Zóbel... ...a través del Museo de Cuenca... ...iba a conseguir... ...que también los admiraran... ...de puertas para adentro... ...como recuerdan... ...Rafael Pérez Madero... ...y Gustavo Torner... ...en los círculos culturales... ...empezó a hablar... ...de aquel filipino... ...que no lo era... ...Fernando tenía... ...su documento nacional de identidad... ...como todo español... ...desde el principio vamos... ...y... ...siempre ha sido español... ...que le dan la cosa esta... ...de Filipinas... ...y siempre ha habido... ...un poco de jaleo... ...con la figura de Fernando... ...aspecto... ...no, era español... ...que pasa que claro... ...conocía más... ...la España idílica... ...la España incluso poética... ...había hecho una tesis... ...sobre García Lorca... ...en Harvard... ...y conocía más... ...de España quizá... ...la parte literaria... ...la parte leía mucho... ...más que la parte... ...práctica... ...vivida, sentida... ...y de estar al día... ...y desde luego... ...cuando ya vino... ...y empezó a vivir en España... ...la verdad es que le gustó... ...era muy curiosa... ...la españolidad... ...de Fernando Zóber... ...que no es la de la mayoría... ...de los españoles... ...quiere decir... ...que por ejemplo... ...pues una vez... ...salió a hablar... ...yo creo que era con motivo... ...de que estaba enfrente... ...de casa... ...el convento de San Pablo... ...etcétera, etcétera... ...tal... ...hablar eso de los conventos... ...del siglo XVII... ...con un... ...en cierto sentido... ...peyorativo... ...no... ...como se dice casi siempre... ...no... ...dice... ...pero... ...no... ...digas tontería... ...los conventos españoles del XVII... ...eran como los cruces ingleses... ...donde estaba toda la gente inteligente... ...eso no lo dice un español... ...no se lo ha ido nunca a nadie... ...y es una forma de ver a España... ...desde dentro y desde fuera... ...a la vez, ¿no? ...en aquel viaje de 1955... ...que acabó vinculando todavía más... ...a Fernando Zobel con España... ...conoció a Rafael Canogar... ...Luis Feito y Antonio Lorenzo... ...Gerardo Rueda le presentó además... ...a otros artistas... ...con los que mantuvo contacto de por vida... ...hasta 1961... ...año en que se instala definitivamente en España... ...va y viene a Filipinas... ...donde ocupa la Cátedra de Bellas Artes... ...en la Universidad del Ateneo de Manila. Zobel sigue comprando arte... ...y pintor él también... ...expone su obra en galerías... ...con el prestigio de Biosca y Juana Mordó... ...conforme crecía su colección... ...empezó a plantearse la necesidad... ...de abrirla al público... ...compartirla con la sociedad. La auténtica necesidad... ...de institucionalizar esto... ...de hacer algo... ...donde la gente pudiera ver esta pintura... ...sin necesariamente... ...tener que tocar el timbre de mi casa. Es curioso... ...que generalmente... ...la gente que tenía cuadros modernos españoles... ...en ese momento... ...eran precisamente los pintores. Cambiábamos entre nosotros... ...nos gustaba la pintura... ...y yo diría que las colecciones más interesantes... ...que habían en Madrid... ...eran propiedad de gente... ...pues efectivamente... ...como Gerardo Rueda... ...como, qué sé yo... ...Antonio Saura... ...que también tenía cuadros de todo el mundo... ...en fin... ...etcétera. Se nos ocurrió entonces la idea... ...de que... ...como estaba clarísimo... ...que de momento... ...el Estado no iba a hacer un museo... ...no porque estuviera en contra... ...de esta nueva pintura... ...que se ha dicho... ...yo creo que es que no estaba... ...entonces el Estado... ...ni en contra ni a favor... ...le importaba un pepino... ...todo el asunto... ...la verdad que no le interesaba... ...estaba bastante claro... ...que ahí no se iba a hacer un museo... ...ni nada parecido... ...y pensamos que por conveniencia... ...casi para salvarnos... ...en salud... ...nos convenía mucho a nosotros... ...alguien... ...ya que éramos los auto elegidos... ...puesto que a nadie más le interesaba el tema... ...que nos encontramos con la obligación... ...de hacer algo... ...de hacer una especie de museo... ...la colección afortunadamente... ...se puede decir que existía... ...que en ese caso era la mía... ...y yo sigo creyendo... ...que la forma de hacer un museo... ...es empezar con la colección... ...y no con el edificio. ...ciento y pico de museos y centros de arte... ...que hay por toda España... ...el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía... ...el MACBA, el Guggenheim, el IBAM... ...la Fundación Tinsenbornemisa... ...Arco como una realidad granada... ...con 25 años... ...el mundo de las galerías... ...los artistas... ...la presencia internacional de nuestro país... ...esto es una cosa que empieza a suceder en España... ...a finales de los 80... ...principios de los 90... ...y que todavía sigue consolidándose. Manuel Fontán... ...director de exposiciones de la Fundación Juan Marc... ...y del Museo de Cuenca. Cuando uno piensa que en el año 66... ...un señor fue capaz... ...después de haber coleccionado arte abstracto... ...informalista español... ...de tener la visión de que... ...los españoles tenían derecho... ...y era muy bueno... ...y era una necesidad cultural de primera mano... ...crear un espacio... ...en el que las obras de arte... ...pudieran ser contempladas... ...pues es una cosa muy grande... ...es pionero... ...es algo propio de visionarios... ...y por eso me parece que... ...nunca se insistirá bastante en que... ...el Museo de Cuenca... ...tuvo un papel muy relevante... ...no sólo desde el punto de vista... ...esencialmente artístico... ...sino desde el punto de vista de la sociología del arte. Fernando Zobel no fue el primero... ...que intentó crear un museo de arte contemporáneo... ...en la España franquista. ...el arquitecto José Luis Fernández del Amo... ...que a través de dos organismos del régimen... ...como Regiones Devastadas... ...y el Instituto Nacional de Colonización... ...había dado trabajo a algunos de los jóvenes artistas... ...dirigía desde 1952... ...un museo público con esa vocación... ...en los bajos de la Biblioteca Nacional... ...pero su buena voluntad... ...se estrelló contra el desinterés... ...y la incongruencia de la administración... ...Zobel tenía menos pretensiones... ...quería un museo pequeño... ...y gestionado por la iniciativa privada... ...en julio de 1962... ...acudió a la Bienal de Venecia... ...donde se exponía su obra... ...junto a la de otros artistas españoles... ...y allí conoció a Gustavo Torner... ...ese encuentro fue providencial... ...para el Museo de Cuenca. En Venecia me dijo Fernando... ...bueno cuando volvamos a España... ...serámos juntos y tal... ...y así hablamos tranquilamente... ...y me invitó a cenar con Eusebio Sempere... ...y Abel Martín. Y Eusebio le preguntó... ...¿y qué tal va lo del Museo de Toledo? Dice, no, dice, mal, no... ...no se puede hacer. Y yo pregunté... ...¿puedo preguntar qué es eso del Museo de Toledo? Dice, sí, que pretendía comprar una casa... ...antigua, bonita... ...y arreglarla... ...invitar amigos, pintores... ...y luego comprarles cuadros... ...y luego pues... ...en una serie de salas... ...habitaciones... ...pues poner... ...los cuadros... ...pero no encontramos nada... ...y en aquel momento... ...en Cuenca se estaban vendiendo... ...unas propiedades del Ayuntamiento... ...y otras... ...privadas... ...en la parte alta... ...como es tan incómoda de vivir... ...pues casas a unos precios... ...tiraos absolutamente... ...100 metros, 8000 pesetas... ...y se lo dije a mi jefe... ...en Montes... ...que era el... ...teniente alcalde... ...y me dijo... ...no... ...no hay nada ya... ...se ha acabado de lo que tenemos nosotros... ...pero si están arreglando las casas colgadas... ...no sabemos para qué... ...y quizás eso vaya bien... ...dile que venga... ...y... ...y le llamé... ...a Fernando... ...y me dijo... ...y a mí que se me ha perdido en Cuenca... ...pero... ...finalmente... ...hizo un viaje de exploración... ...a esa ciudad... ...según ha descubierto Alfonso de la Torre... ...le acompañaba otra figura clave... ...para el arte español... ...de la segunda mitad del siglo XX... ...la galerista... ...Juana Mordó... ...lo que es interesante... ...en un artista... ...es que tenga otra... ...otra inquietud... ...que la de únicamente... ...hacer un cuadro bien hecho... ...y son todos... ...al mismo tiempo que artistas... ...son intelectuales... ...y esto ha supuesto mucho... ...para el arte actual en España... ...como decía yo últimamente... ...a un señor oficial... ...le decía... ...bueno España no se puede jactar... ...de tener lo mejor de esto... ...o lo mejor de aquello... ...o lo mejor... ...y ni siquiera tal vez... ...las mejores naranjas... ...pero tiene probablemente... ...con los americanos del norte... ...el mejor arte moderno actual. Cuando se hace el Museo de Arte Abstracto Español... ...el día inaugural... ...se hace un libro de firmas... ...simbólicamente la primera firma es de... ...la que podríamos llamar... ...la matriarca de todos ellos... ...Juana... ...Juana Mordó... ...Juana Mordó... ...estará unida a toda... ...a toda esta aventura... ...y sin ella... ...sería muy difícil de entender... ...el... ...el que... ...algo de la diáspora... ...que supuso... ...a finales de los 50... ...el arte español... ...piénsese... ...en los artistas... ...desaparecidos... ...en los artistas exilados... ...hacia Europa... ...especialmente hacia París... ...o hacia Sudamérica... ...algunos retornos de esa diáspora... ...se entienden gracias a la presencia... ...tutelar... ...podríamos decir... ...del museo... ...y de los impulsos... ...que a través del museo... ...y de la Galeria Juan Mordó... ...permitían una cierta estabilidad... ...algunos de los artistas... ...que estaban... ...en esas aventuras. ...era tímido... ...con Zóbel ocurría un poco... ...lo que él mismo decía... ...de los anticuarios chinos... ...Rafael Pérez Madero... ...colaborador de Fernando Zóbel... ...y autor de libros y documentales... ...sobre su obra. ...y tú te entras a un anticuario chino... ...y el primer trozo... ...nada más entrar... ...pues tienes cosas de recuerdos... ...para turista... ...si ya ven que te interesas... ...te pasan al siguiente cuarto... ...que tiene cosas un poquito más... ...sigues todavía en la línea... ...pero tiene cosas un poquito más interesantes... ...así vas poco a poco... ...y si ya te interesas mucho... ...llegas al fondo... ...y es donde encuentras... ...las verdaderas joyas del anticuario... ...entonces... ...a Zóbel le pasaba un poco eso... ...que conforme... ...te podías mantener una... ...esta y podías... ...incluso... ...estar hablando... ...frívolamente... ...superficialmente de cualquier tema... ...y no... ...no apabullarte... ...con lo que él sabía... ...nunca lo hacía... ...y conforme tú... ...te fueses metiendo... ...fueses indagando... ...fueses preguntando... ...te fueses interesando por el tema... ...él iba... ...abriéndote esas perspectivas... ...de tal forma... ...que una persona... ...que hacía... ...que los demás se sintiesen... ...como más interesantes siempre... ...y por su capacidad de escuchar... ...o sea... ...escuchaba muchísimo... ...y un día... ...pues salió a hablar del arte... ...es un... ...de 1200... ...y yo le dije... ...pues si yo estoy enterado... ...debe estar ya... ...ese... ...momento un poco degenerado... ...porque... ...si yo estoy enterado... ...pues... ...es un termina en 1260... ...desde el... ...900 o por ahí... ...pues ya estaba un poco más... ...luego el Joan en el Min... ...se echa a reír... ...y dice... ...eso no me lo dice... ...en 10 personas en España... ...hacemos el Museo en Cuenca... ...porque hay con quien hablar... ...de eso de paisaje de Cuenca... ...y eso nada de nada... ...a Fernando no le gustaba el campo. El 30 de diciembre de 1963... ...el Ayuntamiento de Cuenca... ...en sesión extraordinaria... ...cedió una parte de las casas... ...colgadas a Fernando Zobel... ...para que instalase su colección... ...de arte abstracto... ...y fijó el alquiler... ...con 500 pesetas mensuales... ...el resto del inmueble... ...se reservaba para museo etnológico... ...pero en 1978... ...vista la proyección... ...que había alcanzado el de Zobel... ...se destinó a ampliarlo... ...aunque la inauguración oficial del museo... ...tuvo lugar el 30 de junio de 1966... ...dos años antes... ...mientras se acondicionaba el edificio... ...había empezado a funcionar... ...en otro local cercano... ...un taller de estampación... ...de ese taller... ...como cuenta Alfonso de la Torre... ...salieron las primeras serigrafías... ...y grabados... ...que popularizaron... ...el arte gráfico en España. Ya hay crónicas... ...de la voluntad de hacer el museo... ...por ejemplo en el año 62... ...Fernando Zobel y Antonio Lorenzo... ...Gerardo Rueda... ...van a París... ...a visitar a Bernard Childs... ...artista y grabador... ...que les habla sobre técnica de grabado... ...le incita a visitar la casa de... ...de tintas Charbonnel... ...adquieren el primer tórculo del museo... ...ese famoso tórculo que ha retenido luego en la frontera... ...y prácticamente en el año 64... ...se está haciendo la primera edición de serigrafías del museo... ...piénsese que coincide también con el retorno de... ...de Abel Martín y Sempere de París... ...que han aprendido la técnica serigráfica... ...y cuando en enero del año 60 llegan a España... ...hasta que no encuentren en su camino a Fernando Zobel... ...y el proceso de ediciones gráficas del Museo de Arte Abstracto... ...pues ahí es el momento en el que arranca... ...podemos decir que arranca la historia... ...y a veces por eso lo he hecho en el año 64... ...más que en el año 66... ...que es una apertura oficial. Era pintor, grabador, historiador... ...profesor de caligrafía china... ...entendido y experto en libros raros y manuscritos... ...y todo esto confluía en él de una forma muy natural... ...guiado quizá por su gran pasión que fue siempre la pintura. Él estudió grabado en Rhode Island... ...pero a la vez tenía un puesto en la biblioteca de Harvard... ...y estuvo trabajando con la base de libros antiguos y manuscritos... ...y él era coleccionista de grabado... ...tenía una bonita colección de Rembrandt... ...no ejemplares brillantes, ni buenos, ni caros... ...pero sí tenía una colección muy de pintor... ...donde buscaba más el dibujo inteligente... ...y el gesto inteligente dentro del dibujo... ...más que la brillantez o la aparatosidad... ...o la espectacularidad del grabado... ...que se notaba que era pintor, vamos... ...después fue un pionero... ...en la distribución y edición de la obra gráfica en España... ...en esa época no se estaba haciendo obra gráfica... ...y Zomno lo metió en casa a muchos españoles... ...a través del arte abstracto, a través de estas ediciones. En esa labor resultó determinante... ...el también pintor Antonio Lorenzo... ...Rafael Pérez Madero dice que fue... ...de todos los artistas que rodearon a Zobel... ...el que tenía los pies más sobre la tierra... ...hoy todavía parece un milagro... ...que el Museo de Arte Abstracto Español... ...arraigara en una ciudad de la España profunda... ...en aquella cuenca de 1966... ...Fernando Zobel destacó toda su vida... ...el coraje que tuvo un hombre... ...Rodrigo Lozano de la Fuente... ...al apoyar su proyecto. El alcalde en un gesto... ...de lo que yo llamaría... ...auténtico valor político... ...se fió de nosotros. O sea, él dice que él se informó... ...que se enteró que éramos gente seria... ...y que sabíamos más o menos lo que hacíamos... ...nos dijo que a él no le interesaba... ...ni sabía nada especialmente de arte abstracto... ...pero algo sabía de gente... ...y que nos iba a ayudar en todo lo posible... ...que sí, que le apetecía mucho... ...de que esto fuera un museo... ...como lo fue, de hecho... ...un museo bastante extraño... ...bastante único... ...vuelvo a repetir lo del valor... ...hay que ver lo que esto significa... ...por parte de un alcalde... ...de una ciudad antigua castellana... ...que de repente... ...se entrega a un grupo de pintores abstractos... ...para que le hagan una cosa tan extraña... ...como el único museo de arte abstracto... ...de toda Europa... ...y el único museo de toda Europa... ...hecha por un grupo de artistas... ...dos únicos, nada menos... ...uno detrás de otro. ...como el museo estaba en la parte alta... ...la mayoría de la gente está en la parte baja... ...y es una ciudad en que no hay relación... ...la parte alta con la parte baja... ...en Sabana Santa, sí... ...porque sobre todo en la parte alta... ...es donde queda mejor visualmente... ...y suben de la parte baja a ver eso... ...gente de la parte baja no sube a la parte alta nunca... ...y una vez le dije... ...pues esto no va a gustar a los señoritos del casino... ...y dice, pero Gustavo... ...esto no lo hacemos para los señoritos del casino. Piénsese que Cuenca era una ciudad... ...a tres horas larga de carretera de Madrid... ...en esa época... ...en la que Antonio Lorenzo conducía un 600... ...con una bombona de butano... ...pues claro, era una ciudad muy lejana... ...de los centros de poder... ...y posiblemente poco sospechosa de... ...de revoluciones ni siquiera en lo artístico. En todo caso es cierto... ...que a los artistas... ...de la vanguardia de ese momento... ...les dan uno de los edificios más simbólicos... ...de la España profunda... ...que son las casas colgadas de Cuenca... ...y realmente tuvo siempre el apoyo oficial... ...en fin, hay fotografías de la visita de... ...de Manuel Fraga... ...y realmente tuvo siempre todo el apoyo oficial. El museo, que vuelvo a repetir... ...se estaba restaurando... ...como geografía... ...estaba vacío por dentro... ...o sea que era... ...una especie de magnífica caja de zapatos... ...que se podía hacer cualquier cosa con ese interior... ...y entonces... ...la casualidad nos dio... ...para llenar ese interior... ...pues una especie de genio de la arquitectura... ...me atrevo a decir que es Gustavo Tornel... ...reconocido por los mismos arquitectos... ...que es pintor... ...que es ingeniero agrónomo... ...pero que además, como se dijo... ...en una cena que le dieron en su honor... ...los arquitectos de Madrid... ...quizás uno de los mejores arquitectos de España también... ...Gustavo Tornel se encontró con un espacio... ...y ese espacio... ...lo convirtió... ...en un museo ejemplar. ...elige la obra... ...y yo... ...le hago el hogar a la obra... ...estuvo Alfred Barra, ¿no?... ...el que se le ocurrió hacer el MoMA... ...el Museo de Arte Modelo de Nueva York... ...estuvo en casa... ...estuvo en el museo... ...y le preguntamos... ...de quién había dicho Nueva York... ...que existía esto... ...no lo dice nadie... ...en nuestro ambiente artístico... ...se sabe que en Cuenca... ...pues hay una cosa que hay que ver... ...yo he venido a Europa... ...a ver el Museo de Cuenca... ...y luego en París... ...la exposición de Picasso en el Gran Palais... ...y nada más... ...y dijo... ...que era el pequeño museo... ...más bonito del mundo. Se hizo con eco... ...de la arquitectura popular conquense... ...se hizo con el estricto deseo... ...que no pareciera... ...un museo de provincias... ...que intentaba emular... ...un museo de una gran capital... ...y esto hecho por gente que había visto... ...los grandes museos de Europa y América. Manuel Fontán... ...responsable del Museo de Cuenca. Se hizo... ...con una especie de mezcla... ...de la museografía americana... ...es decir... ...el White Cube... ...la pared blanca... ...el cubo blanco... ...el espacio neutro... ...en el que lo importante es... ...la presencia... ...de la obra de arte... ...y también... ...con ciertos guiños... ...a la museografía... ...italiana... ...como la cuadrería Correr de Venecia... ...o intervenciones museísticas... ...de un Carlos Carpa... ...en fin, sobre todo me estoy refiriendo ahora... ...a ese travertino tan característico... ...del Museo de Cuenca... ...pero también a las paredes blancas... ...y al respeto por el edificio. Había que cuidar el continente... ...aquellas casas... ...sobre la hoz del Huécar... ...que se remontan al medievo... ...pero más aún... ...el contenido... ...Alfonso de la Torre... ...destaca la modernidad... ...con que se instaló la colección. Fue un museo democrático... ...en tiempos en los que... ...eso no se estilaba... ...bueno, no se estilaba tampoco... ...que tampoco había museos... ...de arte contemporáneo... ...pero sí que es cierto... ...que recogió todas las tendencias... ...artísticas... ...a pesar de ser un museo... ...hecho por unos artistas... ...que eran más bien militantes... ...de lo que se ha podido llamar... ...la Extracción Lyric... ...de la... ...alejado de la Beta Brava... ...sin embargo... ...podríamos decir que ciertos artistas... ...de la Beta Brava... ...los artistas del Paso... ...Millares por ejemplo... ...pues pueden contar con más obras... ...incluso actualmente... ...que el artista que lo fundó... ...Fernando Zobel... ...entonces es muy importante subrayar... ...cómo en el año 64... ...se estaba creando un museo... ...en el que sin... ...miradas... ...sectarias... ...pues ofrecía una mirada... ...bastante amplia... ...sobre lo que realmente... ...estaba siendo el arte español... ...que yo sepa es el único museo... ...que se hizo por artistas... ...y a estos habría que hallar ir... ...pues a gente... ...pues que se yo... ...a Eusebio Sempere... ...a... ...Antonio Lorenzo... ...a Manolo Villares... ...el mismo Sabra también... ...participó en cierto modo... ...a veces con sus críticas... ...y... ...pero en fin... ...fue una cosa... ...donde mucha gente... ...todavía viva... ...cuyas obras se están enseñando... ...esta gente... ...estaba opinando... ...y ayudando activamente... ...y... ...los resultados... ...museísticamente... ...fueron verdaderamente curiosísimos... ...como lo sea... ...que... ...parte del sabor tan especial... ...que tiene este museo de Cuenca... ...se debe a eso... ...por ejemplo... ...se debe a una cosa... ...que nos pusimos todos de acuerdo... ...desde el primer momento... ...que es que estábamos hartos de museos... ...donde las colecciones... ...se enseñaban precisamente... ...como colecciones... ...y a nosotros... ...nos parecía que aquí lo importante... ...no era tanto... ...el nombre del artista... ...sino la calidad de la obra de arte... ...y que lo que sabía que hacer... ...lo que teníamos que conseguir... ...de alguna forma... ...es valorar... ...esa obra de arte... ...y en lo posible... ...que no se viera más que una cosa... ...a la vez... ...hombre... ...evidentemente se ven otras cosas... ...de reojillo... ...pero que si te ponías... ...delante de un cuadro... ...que vieras ese cuadro... ...y no cuarenta cuadros... ...eso... ...eso... ...realmente... ...en un sentido... ...es un gasto enorme del espacio... ...pero en otro sentido... ...ese espacio... ...está precisamente para ver cuadros... ...si las obras de adaptación... ...de las casas colgadas a museo... ...duraron dos o tres años... ...el montaje tardaron un año... ...Rafael Pérez Madero... ...y sólo había cuarenta obras... ...porque la colección podía tener... ...en aquel momento ochenta obras... ...en principio sólo se colgaron unas cuarenta... ...y esas cuarenta... ...se estudió muy bien... ...el sitio perfecto para cada obra... ...y que cada obra se pudiese ver individualmente... ...separada de los demás... ...eso se consiguió en un primer momento... ...hasta el punto... ...de que muchos de los cuadros... ...que en aquel momento se colgaron... ...en el año sesenta y seis... ...todavía siguen en el mismo sitio. Por esa misma razón... ...quien visite hoy... ...el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca... ...puede hacerse una idea cabal de su contenido... ...siguiendo la recomendación... ...que hacía en 1969... ...el pintor y crítico... ...Juan Antonio Aguirre. Lista de obras... ...que deben verse despacio... ...Geraldín... ...de Saura... ...Rojo Sombrío... ...de José Guerrero... ...Sarcófago para Felipe II... ...de Millares... ...Semana Santa en Cuenca... ...de Monpó... ...Cuadro Grande Rojo... ...de La Sala Negra... ...de Rivera... ...Cuadro Grande Blanco... ...y Los Colacs... ...de Gerardo Rueda... ...Todo lo que hay... ...de Gustavo Torner... ...Ah... ...el cartón... ...Y Gran Equer... ...de Tapies... ...Ornitóptero... ...y Pequeña Primavera... ...para Claudio Monteverdi... ...de Zóbeli... ...algo de Oteiza... ...y añádanlas... ...que le parezca a usted... ...el taller de estampación... ...ya no existe... ...mientras permaneció activo... ...numerosos pintores... ...entre ellos Bonifacio Alfonso... ...descubrieron al grabador... ...que llevaban dentro... ...los 5.000 visitantes... ...que registró el museo... ...durante su primer año de vida... ...superaban en mucho las expectativas... ...que se había marcado Fernando Zóbel... ...había que repartir responsabilidades... ...y como explicaba el pintor y mecenas... ...se estableció un triunvirato. Nos la dividimos... ...más o menos entre tres personas... ...o sea, yo me dediqué... ...vamos a decir... ...a la formación de la colección... ...esencialmente... ...Gustavo Torner se dedicó... ...vamos a decir... ...a la arquitectura interna del museo... ...a convertir esto... ...esto que era un espacio... ...en una especie de escultura... ...vuelta al revés... ...donde se pudieran ver cuadros... ...y Gerardo Rueda... ...también pintor... ...tuvo un papel muy importante... ...en cuanto a la presentación de los cuadros... ...su iluminación... ...etcétera, etcétera... ...esto no quiero decir que... ...que trabajábamos por separado... ...trabajábamos juntos... ...pero más o menos... ...sin ponerlo por escrito exactamente... ...nos pusimos de acuerdo... ...de que en cada una de estas cosas... ...el que se encargaba más o menos de ella... ...es el que llevaría la voz final. Para mí es muy importante la luz... ...la luz, porque la luz precisamente... ...sirve un poco para transformar... ...lo que estás viendo. Declaraciones de Gerardo Rueda... ...en 1985. Un cuadro de estos pues más puristas... ...un cuadro blanco con volumen... ...según el tipo de iluminación que tenga... ...puede cambiar enormemente... ...puede ser pues... ...a veces puede parecer... ...que es completamente transparente... ...y otras veces pues si contrastas la luz... ...puede ser una cosa mucho más dura... ...y más dramático. Yo no le recomendé... ...nada a Fernando... ...nada más que... ...en dos cosas... ...que me parecían obvias. Gustavo Torner para Documentos Radio Nacional... ...año 2010. En la exposición de Gerardo Preciosa... ...en Juan Abordó... ...en que todo era blanco... ...que es que en aquella época... ...una exposición de hacer todo blanco... ...pero entonces... ...el eligió un cuadro... ...Fernando eligió un cuadro para el museo... ...y le dije... ...bueno, está muy bien... ...pero es que tienes este... ...tres veces más grande... ...que es precioso... ...y en el museo quedaría mejor... ...y pues tienes razón... ...y luego el primer... ...móvil de Sempere que hizo en su vida... ...cando lo vi yo... ...inmediatamente vi la solución... ...de esa que está en el Museo de Arte Astracto... ...no, a la entrada... ...como al solucionar ese problema... ...sin barandilla, ¿no? Las proximidades de Rueda y Turner son más aparentes... ...ambos utilizan como una especie de carpintería... ...para armar sus sueños, podríamos decir... ...pero en el momento del encuentro... ...es decir, a finales de los años 50... ...los tres están relativamente próximos... ...los tres son... ...los tres artistas reflexivos... ...artistas que... ...dependiendo de los grados... ...no han renunciado por completo al color... ...que se mueven dentro del mundo de la abstracción... ...una abstracción que es... ...más reflexiva y lírica... ...que intensa y dramática, podríamos decir... ...es una pintura, en los tres casos... ...en ese instante... ...que está más dentro de un mundo espacialista... ...más que en el mundo del gesto. Contábamos con cierta cantidad... ...que nos permitiría... ...trabajar perdiendo... ...aunque no viniera nadie... ...durante tres años... ...y decidimos que si... ...al final de tres años... ...no conseguía que viniera... ...un grupo mínimo de personas al museo... ...pues mirad... ...apaga y vámonos... ...esto pasó hace 20 años... ...o sea que el final de la historia... ...ya la sabemos... ...ha sido realmente... ...en ese sentido un éxito... ...el formar la colección... ...hoy día sería una cosa carísima... ...realmente no tengo la menor idea... ...que costaría... ...pero el formar entonces... ...la colección primera... ...o sea... ...aquello con lo que se abrió... ...el museo... ...que venían a ser... ...unos 150 cuadros... ...de los cuales... ...ojo... ...no se exponían más que 40... ...no porque no fueran buenos los otros... ...sino porque no teníamos sitio... ...para exponer dignamente... ...más que esos 40... ...vamos a decir aproximadamente... ...entre 40 y 50... ...para que se pudieran ver muy bien. El nombre oficial del Museo de Cuenca... ...fue y sigue siendo... ...Museo de Arte Abstracto Español... ...Fernando Zobel reulló adjetivos... ...como moderno y contemporáneo... ...que estaban en boga por aquel tiempo... ...según dejó escrito en el primer catálogo... ...y recuerda ahora Rafael Pérez Madero... ...cuidó mucho la semántica... ...al elegir nombre. El término abstracto... ...incluía a toda una generación... ...donde estaban metidos... ...de alguna forma... ...los expresionistas... ...los constructivistas... ...los líricos... ...o estaban los cinéticos... ...y el término abstracto... ...pues bueno, pues la pintura de Saura... ...podía ser figurativa o no... ...Saura representa... ...representa cara... ...representa cuerpo... ...representa en el sentido más... ...más expresionista de la palabra... ...pero al fin y al cabo... ...pintaba figuras... ...no era abstracto... ...no era una abstracción pura... ...estaba gordillo... ...después... ...una generación un poquito después... ...pero yo creo que el término abstracto... ...los acoge a todos... ...y yo creo que... ...que define un poco... ...a toda esta generación... ...informalismo española... ...abstracción española. Tampoco se pensaba... ...hacer un museo de arte abstracto... ...se pensaba hacer un museo... ...de obras que tuviesen su categoría... ...lo que ocurre es que... ...al elegirlas... ...casi todas eran... ...de arte abstracto... ...que no quedaban fuera... ...más que... ...para criterio de Fernando... ...yo estaba de acuerdo con él... ...Carmen Lafón... ...y Antaño López... ...y en el despacho de Fernando... ...que estaba en la habitación de arriba... ...pues lo que se hacía... ...era tener todo lo figurativo... ...también... ...y dejar la puerta abierta... ...que la gente se asomara. ...en ese momento costó muy poco... ...no se regateó... ...no se aceptaron regalos... ...porque no queríamos vernos... ...de ninguna manera... ...coaccionados... ...por el favor... ...porque es muy difícil en este mundo... ...y más si se trata de pintores... ...o sea... ...insistimos en comprarlo todo... ...lo que teníamos... ...y todo ese compre... ...toda esa colección comprada... ...vino a costar... ...pues yo hice... ...una especie de estudio... ...más o menos... ...y por decirlo de una forma... ...vino a costar la colección entera... ...más o menos... ...lo que hubiera costado... ...un coche muy caro de importación... ...vamos a decir... ...un Rolls... ...eso es más o menos lo que costó... ...la colección del Museo de Cuenca... ...hoy... ...valdría otra cosa... ...evidentemente... ...pero es que... ...esa era una época afortunada... ...donde el cuadro más grande... ...del Museo... ...que era... ...bueno casi el más grande... ...no era el más grande... ...el más grande era uno de Lucio Muñoz... ...pero uno de los cuadros más conocidos... ...y más grandes del Museo... ...que era la Brigitte Bardot de Saura... ...yo me acuerdo... ...que costó 50.000 pesetas... ...y me acuerdo que cuando la compré... ...por 50.000 pesetas... ...causó sensación... ...me dijeron la galería... ...pero estás loco... ...pero estás... ...yo no creo que podré volverlo a comprar... ...por ese dinero el día de mañana... ...gustavo Torner... ...el único sobreviviente... ...de aquellos tres artistas... ...sobre los que pivotó el Museo de Cuenca... ...recuerda la generosidad intelectual... ...pero también humana... ...de Fernando Zobel... ...del mismo modo... ...que abrió su colección de arte a la sociedad... ...pagaba con la más absoluta discreción... ...la cuenta del hospital... ...a un amigo tuberculoso... ...y corría con los gastos... ...de un equipo de fútbol juvenil... ...invitaba a cenar a la gente... ...para compartir... ...además de mesa y mantel... ...una conversación inteligente... ...a Torner le sacó más de una vez... ...una lata de atún y un trozo de pan... ...pero debatían apasionadamente... ...hasta altas horas de la madrugada... ...y hablaban, cómo no... ...de sus respectivas obras... ...este no te ha salido... ...y tenía razón... ...y luego decía... ...este no te ha salido... ...y yo decía para mí... ...pues te estás equivocando... ...y al cabo de... ...de un año o dos... ...ve aquel cuadro que me dijo... ...que no me había salido... ...y dije... ...¿dónde has sacado esta maravilla? ...muchísimo... ...yo con Fernando continuamente... ...que una de las cosas... ...que les extrañaba a cierta gente... ...es cómo podíamos ser... ...tan amigos... ...y a la vez... ...llevarnos tanto a la contraria... ...pero eso era consecuencia... ...del profundo respeto... ...de uno al otro... ...y en el fondo... ...la confianza en el otro también. Los españoles siempre somos un poco raros... ...en el sentido de... ...con las ideas... ...con... ...yo tengo esta idea... ...y la quiero llevar a cabo... ...que no me la pisen... ...que no me la quiten... Rafael Pérez Madero... ...lo que sí chocó desde el principio... ...y a mí me chocó mucho también... ...era la generosidad... ...no material... ...sino la generosidad... ...intelectual del personaje... ...era... ...tremendamente generoso... ...en todas sus ideas... ...le gustaba compartirlas... ...le gustaba que incluso... ...hasta que se aprovechasen de ellas... ...con tal de que saliesen adelante. Tras la inauguración del museo... ...hasta bien entrada la transición... ...Cuenca atrajo a muchos artistas jóvenes... ...que se establecieron en la ciudad... ...Alfonso de la Torre... ...se ha referido a aquel fenómeno... ...como la estela de Cuenca... ...esa estela tuvo también... ...ramificaciones en Andalucía... ...a través de la pintora Carmen Lafón... ...y las visitas que cursaban a Sevilla... ...tanto Zóbel... ...como Gerardo Rueda y Torner. Unamuno dijo que Cervantes... ...para llegar al universo... ...tuvo que pasar por el Toboso... ...y los artistas que se establecieron en Cuenca... ...sabían que su obra podía ser universal... ...sin moverse de una capital de provincias... ...que entonces rondaba los 35.000 habitantes. Antonio Saura ya pasaba temporadas en la ciudad... ...antes de que llegara Zóbel... ...y le fue fiel hasta la muerte... ...falleció en Cuenca en julio de 1998... ...dos meses antes expresaba así su relación con ella. Me siento ante todo europeo... ...y mi obra... ...aunque posea... ...al decir de muchos críticos... ...acentos indudablemente españoles... ...ha pertenido ser ante todo... ...cosmopolita... ...y formar parte... ...del aspecto positivo de la modernidad. Pero también es cierto... ...que hace ya muchos años... ...escogí a Cuenca... ...como una ciudad de adopción... ...primero como refugio de algunos meses... ...y ahora como lugar predilecto... ...en donde tengo instalado mi taller... ...mi biblioteca... ...y mis colecciones. ...Cuenca como ciudad... ...con la que me he identificado... ...afectiva y sentimentalmente... ...Cuenca como lugar mágico de mis referencias... ...Cuenca como lugar de proyección... ...en la que se fragua mi trabajo". En el catálogo de la exposición... ...el Grupo de Cuenca... ...que pudo verse en Madrid el año 1997... ...su comisario Alfonso de la Torre... ...se preguntaba... ...¿pero hubo alguna vez un grupo de Cuenca... ...y respondía que sí... ...desde el punto de vista historiográfico... ...si consideramos que aquellos artistas... ...coincidieron en el tiempo y en el espacio... ...pero advertía de que sus propuestas estéticas... ...siguieron caminos diferentes... ...como corrobora Rafael Pérez Madero. El grupo de Cuenca... ...como grupo pictórico... ...como grupo intelectual... ...yo creo que no existe... ...existía un anhelo común... ...que fue la idea de Fernando Zobel... ...que era un aglutinador de personas... ...y la idea de Fernando Zobel del museo... ...entonces bajo este proyecto... ...hubo una unión de... ...pero más de trabajo... ...en relación al proyecto... ...no en relación a sus pinturas... ...cada uno pintaba... ...por su lado... ...y no era como el grupo El Paso... ...con un manifiesto... ...y unos intereses más o menos comunes... ...de una pintura tal... ...lo que sí coincidía en todos... ...era en cierto lirismo... ...dentro de su pintura había... ...y ocurrió un poco con el... ...con el... ...informalismo americano... ...que los más conocidos al principio... ...fueron los más expresionistas... ...Polo, Klein... ...y luego poco a poco fueron surgiendo... ...y fueron los más líricos... ...pero eso ocurrió un poco aquí... ...primero se conoció... ...daba observación en el grupo El Paso... ...en Madrid... ...con todo el expresionismo de Millares... ...de Saura, de Feito, de Canogar... ...de la primera época... ...de Chirino con sus esculturas... ...y después fueron surgiendo... ...pues con voz más atemperada... ...los más líricos... ...sempere, mompó... ...rueda, torner... ...aunque torner pues maneja... ...toda clase de materiales... ...y yo creo que el grupo... ...como grupo no existe. Fernando Zobel tenía 41 años... ...cuando inauguró el Museo de Cuenca... ...al cumplir los 50... ...empezó a preguntarse... ...qué destino aguardaría... ...a la colección tras su muerte... ...esa angustia se acentuó... ...después de sufrir... ...un infarto cerebral... ...temía dejarlo a merced... ...de la administración pública... ...con sus vaivenes... ...y una organización funcionarial... ...que posiblemente... ...desvirtuaría el proyecto primitivo. Tengo unos herederos... ...que iban a heredar... ...nada menos que un museo... ...yo creo que puede ser... ...de las cosas más desagradables... ...que se pueden... ...heredar en este mundo... ...y por otro lado... ...tampoco hay ninguna... ...garantía especial... ...de que eso se iba a llevar... ...especialmente bien... ...por otro lado... ...también... ...evidentemente... ...siempre se puede dar... ...una cosa de estas al Estado... ...lo que pasa... ...es que esto no deja de ser... ...un museo... ...muy especial... ...y de provincias... ...y ya sabemos que... ...que por una serie de razones... ...nos solemos preocupar... ...de museos tan gordos... ...tan grandes... ...y tan importantes... ...que los de provincias... ...pues no suelen... ...gozar de mucho interés... ...yo estaba viendo... ...bueno en fin... ...yo es que tengo una imaginación... ...estaba viendo cosas horribles... ...que le podían pasar... ...a este pobre museo... ...como cayera... ...en manos... ...benévolas... ...pero quizás... ...no excesivamente interesadas... ...del mundo oficial... ...finalmente... ...en 1981... ...Fernando Zobel... ...donó la colección... ...del Museo de Arte Abstracto Español... ...a la Fundación Juan Marc... ...una institución privada... ...pero con proyección pública... ...que mediante exposiciones... ...becas artistas... ...y su colección... ...de informalismo español... ...se había comprometido... ...con el arte contemporáneo... ...la Juan Marc... ...sigue siendo propietaria... ...de esas obras... ...que desde que se inauguró... ...el museo... ...han sido vistas... ...por más de un millón... ...y medio de personas... ...el cortejo con los restos mortales... ...de Fernando Zobel... ...recorre ahora las calles de Cuenca... ...bajo un silencio cortante... ...al que pone contrapunto... ...el doblar de la Torre Mangana... ...Fernando Zobel... ...murió repentinamente en Roma... ...a los 59 años de edad... ...el 2 de junio de 1984... ...cuatro días después... ...fue enterrado en Cuenca... ...a la misa de córpore insepulto... ...oficiada en la catedral... ...han asistido... ...el vicepresidente del gobierno... ...Alfonso Guerra... ...el ministro de Cultura... ...Javier Solana... ...y sus amigos pintores... ...que asentían con miradas... ...cuando el oficiante... ...el padre Federico Sopeña... ...ha afirmado que Fernando Zobel... ...hizo de su vida... ...una obra de arte... ...en el pequeño cementerio de San Isidro... ...sobre un altozano... ...le aguarda una sepultura... ...de granito rosa... ...con su nombre... ...las fechas de nacimiento y muerte... ...y una sola palabra... ...pintor... ...que resume su periplo vital... ...el periplo... ...de un hombre a caballo... ...entre Europa... ...América y Oriente... ...que escogió Cuenca... ...como última morada... ...me impresionaba del Zobel... ...que ahí se notaba también... ...el que siempre había vivido... ...un poco solo... ...y había vivido en internados... ...en Harvard... ...pues en residencias de estudiantes... ...y todo eso... ...era la capacidad que tenía... ...para transformar... ...su hábitat... ...nada más llegar a un hotel... ...ponía tres postales en la pared... ...dos dibujos suyos... ...el dibujo que estuviese haciendo... ...se cogía el vaso de la esta... ...con agua... ...sacaba su cajita de acuarelas... ...la ponía encima de la mesa... ...y en un momento... ...te había transformado... ...la sala de la habitación suya del hotel... ...en su estudio... ...y ya tenía una capacidad... ...de adaptación a los sitios... ...claro, toda la vida se la había pasado... ...viviendo solo y viajando. Fernando Zóbel... ...y el Museo de Cuenca... ...guión y dirección... ...Juan Carlos Soriano... ...realización y montaje... ...Maica Aguilera... ...Amparo Hernández... ...y Mercedes de Prado... ...narradora... ...Modesta Cruz... ...con la voz... ...de Javier Lostalé... ...Documentos es una producción... ...de Radio Nacional de España. ...Modesta Cruz... ...Modesta Cruz Radio... ...Modesta Cruz... ...Modesta Cruz... ...Esta Cruz... ...Expl시는... ...Modesta Cruz... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!